Música ¿Cuántas acusaciones de estos motores que te están acusando a ti? ¿Tú supuestamente te lo robaste? Sí, yo me llevé uno de los huevos. ¿A dónde te lo llevaste? Yo, eso fue un descuido, no sé. ¿Por qué? Yo paraba, andaba rápido. ¿Te lo llevaste? Sí, señor. Porque yo lo veo bueno. ¿Por qué tú te lo llevaste? La desesperación, la locera, bienvenida. ¿Y otro error que te están acusando a ti de motores que supuestamente tú cometiste? Está lindo, gracias a Dios. Está lindo. ¿Te arrepientes tú de esta situación? Yo me estoy mejor. Una vez se lo estuvo bien. ¿Qué tú le dices al dueño de esos motores que tú le llevaste? Me disculpe, bueno. Una vez se comió el terror. ¿Qué tú le dices? Saludame, Iramate. ¿Cómo te dicen? Ariel, me llamo. ¿Dónde te lo llevaste? ¿Eh? ¿Dónde te lo llevaste? Rita del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!